Bueno, pues me gustaría agradecerle a, por supuesto, a Paula Gómez Angulo, la Directora General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, que esté hoy con nosotros, y de manera muy especial a Encarna Rivero, a la Directora General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, que nos haya querido acompañar también en estas jornadas, jornadas que están subvencionadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y que para nosotros también es fundamental que no solo estemos trabajando el tercer sector, sino que haya Administraciones públicas que escuchen lo que decimos en jornadas como esta, y que sean permeables, por supuesto, a las propuestas y a las conclusiones que, por supuesto, encarna a ti como al Ministerio, os haremos llegar en las próximas semanas. Quiero agradecerte de verdad que estés con nosotros y espero que sea la primera de muchas otras ocasiones en las que podamos disfrutar de tu presencia y, por supuesto, que nos atiendas y aceptes que podamos trasladarte propuestas que nazcan de estas jornadas. Muchísimas gracias. Pues, muchas gracias. Gracias, Carmen. Es un placer estar aquí con todas vosotras. Saludo también a Paula, Directora General, a Maite y a todas las entidades, amigas y amigos. Muchísimas gracias por invitarme aquí como la Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social, que con el nombre de «Doy la cara contra la discriminación», pues tenemos experiencias también, algunas de las que citaba también Maite, interesantes que abordar y que seguramente podremos ponerlas en comunicación y, sobre todo, en compartirla en un foro tan importante como este, porque yo creo que nacen muchas soluciones de compartir los problemas. Eso yo creo que, al final, nos pasa a todas las entidades. Cuando trabajamos desde la Administración con entidades, la solución muchas veces está precisamente en esa coordinación. Bueno, lo habéis dicho y a lo largo de toda esta mañana el lema «Doy la cara por la discriminación», que reclama el fin del odio, abordando el tema desde la perspectiva de mujer, desde la perspectiva de etnia, desde la perspectiva también de pobreza, de raza, de género, de discapacidad. Y podríamos hablar de muchas más discriminaciones, que también conocéis como las que se producen precisamente por creencias religiosas o por ideologías. Y, además, estamos acostumbrados y acostumbradas a oír que los actos de discriminación y de odio tienen diferentes motivaciones. Siempre son por una causa y todas las que acabo de citar ahora también hay muchas más, como sabéis. Y lo cierto y verdad es que, a fuerza muchas veces de repetirlo, parecemos haber perdido esa capacidad de rechazar ese argumento. Porque, fijaos, en el propio Código Penal, en su artículo 150, leemos textualmente, quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten al odio contra un grupo o contra una persona determinada por razón, ya estamos ahí, por razón de su pertenencia a aquel, pues estamos cayendo ya precisamente en el mismo Código Penal que establece en todos sus textos, además, si lo repasáis, la existencia de una razón, como si realmente la pertenencia a un grupo justificara una agresión, justificara una falta de respeto, justificara un desprecio o una discriminación a una persona. Y, tal vez, deberíamos de empezar por ahí, por impugnar esa razón como argumento, porque, en realidad, pues no existe ni una sola razón que lleve al odio. Creo, además, que si aceptamos de manera indolente hablar de motivo o de razón o de causa, corremos, además, ese riesgo, el riesgo de estar avalando, aunque sea de una manera implícita, los delitos de odio y las acciones de discriminación. Si lográramos extender, precisamente, quizás sacar esta pedagogía y extender y afianzar este principio, el de que el odio no tiene razón porque no atiende a razones, habríamos realizado, yo creo, que una buena función, sobre todo una labor de sensibilización importante. El color de la piel, el sexo, la edad, los bienes que no se poseen, la identidad de género sentida, la enfermedad, las capacidades o las ideas o las creencias religiosas, no justifican, no pueden justificar nunca la discriminación, el rechazo o la violencia. Realmente son excusas, son excusas, pero no son causas. Hay líneas rojas, lo sabéis, por supuesto que las hay, y las hay, y muchas. Lo que pasa es que, incluso, para las excusas más sutiles, las relacionadas con la ideología y las creencias, que se dan en muchos casos, se acepta como libertad de expresión en una sociedad democrática. Y eso tenemos que replanteándonos. En la aceptación de sus bases, en el respeto de los principios supremos de la libertad, los derechos humanos y la convivencia. Parece que determinadas expresiones, de alguna manera, vienen legitimadas por esa libertad de expresión. Y ahí debemos de ser muy contundentes. Ante los delitos de odio y las acciones de discriminación, no podemos, no debemos ceder ni un solo milímetro de nuestro terreno. Quienes tenemos responsabilidades públicas, y antes lo decía Carmen, debemos ser, además, implacables en nuestra actuación. Porque, además, está en juego la dignidad humana y el valor igual de la vida, de todas las vidas. Y, queridas amigas, el rápido progreso, la evolución de nuestra sociedad, de la tecnología, del cambio climático, de la evolución demográfica, del contexto laboral, la inmediatez y el alcance de las comunicaciones y el transporte, la complejidad de la economía global, la extensión de los conflictos y de los desplazamientos humanos que tenemos en nuestro entorno, nos colocan en una situación también de incertidumbre. Porque nos plantean desafíos de convivencia, como quizá en otra época de nuestra sociedad hayamos vivido. Y sabéis que mantener hoy el pensamiento y la conducta de una manera crítica no es una tarea sencilla. Por eso debemos exigirnos, debemos exigirnos firmeza en la defensa de los valores que nos constituyen como seres humanos. Todas vosotras lo hacéis, de hecho, a diario. Lo hacéis con el trabajo en vuestras organizaciones, en vuestras entidades, en los trabajos, en vuestra participación también en la vida pública. Nosotros, los representantes públicos, además tenemos ese mandato, el mandato de establecer las bases para hacer posible una sociedad, una comunidad de convivencia, de respeto, de libertad y de derechos. Este es el ánimo que nos ha conducido a las numerosas acciones de la Comunidad de Madrid en este terreno. Sabéis que hemos elaborado estrategias, planes de inclusión, puestos en marcha a lo largo de esta legislatura. Los protocolos, además, de atención a mujeres víctimas de violencia de género, a víctimas de actos de legetobofobia, de prevención y atención de acoso escolar, que se produce de una manera más habitual de lo que nos creemos. Queremos las acciones de sensibilización, como todos los proyectos que están financiados a través de las convocatorias de subvenciones para la atención de población vulnerable, especialmente destinado a la mujer también, o las campañas institucionales contra la violencia y el odio. Queremos de la Comunidad de Madrid, además, que sea un espacio de convivencia, de respeto, de libertad y de una vida digna, como no puede ser de otra manera. Una comunidad que no sea uniforme, sino más bien diversa, porque la diversidad hace a las sociedades más prósperas y, además, más desarrolladas. Madrid es una comunidad abierta, lo ha sido siempre, un lugar donde ha cabido toda persona que ha llegado desde fuera, una comunidad, además, que se ha construido precisamente con la llegada y la aportación de todo el talento que ha elegido Madrid como un lugar para residir, para desarrollar su vida, para desarrollar sus proyectos. Y no olvidemos nunca que la mitad de ese talento también que ha venido y ha elegido a Madrid como lugar de residencia y de poder desarrollar sus proyectos de vida, al menos la mitad, como digo, le corresponde precisamente a esas mujeres. Nunca Madrid ha sido excluyente y eso yo creo que no es mérito de los gobiernos, o al menos no solo de los gobiernos, porque cada una de las personas que compartís esta jornada de Doy la cara contra la discriminación, pues tenemos esa responsabilidad de alguna manera de realizar o de dar nuestra contribución como organizaciones como es la vuestra. Y todos quienes aquí estamos reunidos trabajamos con un mismo objetivo, con este mismo objetivo, que es la defensa de la dignidad humana, que fue además ratificada hace ahora 70 años por la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero además que sigue siendo necesitada de refuerzo y auxilio cada día. Mañana la Comunidad de Madrid precisamente hace un acto en el que se va a poner de relevancia precisamente esos 70 años de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde hay que poner en valor la dignidad de los derechos de las personas. Ya veis que la labor no es nada fácil ni mucho menos, es todo lo contrario, bastante complicada, pero por eso me gustaría terminar con palabras también de un luchador de la dignidad, de la libertad y de la convivencia, como es Nelson Mandela, que decía, después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que aún quedan muchas otras montañas por escalar. Y la tarea sabéis que no acaba aquí ni ahora, precisamente esta es una labor muy antigua, de hace muchos años atrás como humanidad, que siempre nos ha acompañado al ser humano, y sin embargo parece que apenas acaba de empezar. Os animo a seguir a todas trabajando como lo estáis haciendo, de una forma comprometida, para continuar además dando precisamente la cara contra la discriminación. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias a todas y un placer haberos acompañado. Pues muchísimas gracias, Encarna. Esta mañana empezábamos las jornadas hablando precisamente de ese 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del 40 aniversario de la Constitución. Y para despedirte, decirte que nosotros hemos cogido una frase de Leonor Roosevelt, relacionada, lógicamente, con la Declaración de los Derechos Humanos, que decía ser humano no solo es un derecho, es un deber. No se puede aportar nada útil a la vida sin cumplir ese deber, el ser humano. Entonces creo que efectivamente es lo que en el día a día desarrollan todas las asociaciones y colectivos que hoy han participado en estas jornadas y que, por supuesto, os hacemos llegar a aquellos que tenéis responsabilidades de gestión de nuestros intereses y tenéis en vuestras manos la construcción, en gran medida, de la sociedad de principios en la que creemos. Muchísimas gracias, de verdad, y espero que podamos contar contigo en más ocasiones. Por supuesto, muchas gracias. Y empezamos con el taller de Stop Violencia de Género y de Stop Haters. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Lo primero tengo que agradecer, estar aquí. Muchas gracias a Ana, que he tenido mucha interacción con ella, por acordarse de nosotros e invitarnos a estas jornadas. Bueno, esto es una presentación general, ¿vale?, de todo lo que vamos a ver. Lo primero que voy a hacer es un poco presentarme yo. Yo me llamo Lorien Domenech, trabajo actualmente en ProSegur, la parte de ciberseguridad, en lo que sería forense. Y una cosa muy importante, yo soy meramente técnico, vengo aquí a hablar de cosas técnicas, espero que conozcáis algunas cosas, otras cosas no las conoceréis, pero vamos a intentar ver una serie de cosas que se pueden realizar en Internet y ponemos un problema y también ponemos una solución. Siempre me gusta hacer esas dos cosas, no simplemente alertar, ¿no? Me gusta poner una serie de soluciones. Yo estoy aquí también gracias a mi asociación, que es Stop Violencia de Género Digital. Tenemos a Encarni en la última fila, Encarni Iglesias y a Pablo también. No estaría aquí si no fuese por ellos, por su apoyo, por su contribución. Yo actualmente me encargo de la parte digital forense, ¿vale? Y para mí es un orgullo estar en esta asociación, que es la primera, que se hizo justamente de forma tecnológica enfocada a la violencia de género. Y, bueno, aquí tenéis una serie de datos míos y vamos a ir ya al grano, que tenemos muy poco tiempo. Bueno, aquí ponemos una serie de… Esto es un disclaimer, ¿vale? Vamos a ver una serie de cosas que no se deben de hacer, ¿vale?, en Internet. Entonces, bueno, simplemente es ponerlo que… Hay que hacerlo todo con sano juicio, ¿no? Vamos directamente a lo que sería la problemática. Me voy a poner esto un poquito más para acá. Y este es un poco el contexto, ¿vale? No quiero incidir mucho en estos puntos. Ya los hemos ido viendo poco a poco en esta jornada. Pero, bueno, hoy en día todos tenemos redes sociales. No es una cosa… La compañera Paloma lo ha preguntado antes. Al final todos hacemos uso de las tecnologías, ya sea en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo. Nos vemos obligados a hacer el uso de tecnología y nadie nos ha educado, ¿vale? Entonces, bueno, esto presenta varios problemas. No tenemos concienciación. En las escuelas no se nos enseña. Y lo vamos aprendiendo, pues, bueno, poco a poco. Entonces, esto es una problemática. ¿Qué pasa cuando hay un ciberacoso? ¿Qué es lo que hacen los usuarios? No tienen mucho conocimiento. Por defecto, bueno, podemos preguntar a una serie de compañeros, de amigos, y nos pueden dirigir a las fuerzas de seguridad del Estado. Yo lo veo muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una problemática a nivel de medios y a nivel de tiempos, ¿vale? Esto es una cosa que ya se ha constatado. Y, bueno, yo pongo aquí una solución, ¿vale? O sea, si tenemos un problema a nivel de un acoso a nivel digital, cualquier tipo de problema, podemos ir a la policía a denunciar, a la Guardia Civil a denunciar, que tienen profesionales que son bastante buenos, pero sí que es cierto que los tiempos suelen ser bastante largos, ¿vale? Hay otra figura, ¿vale? En la asociación contamos con profesionales de ámbito legal, psicológico y tecnológico, como pueden ser los peritos informáticos, ¿vale? Que esta es una de las soluciones que yo os propongo. Y, bueno, ¿quién sabe qué es un perito informático? Ahora quiero que interactuemos un poco. ¿Alguien sabe qué es un perito informático? ¿Así? ¿Qué puede ser? ¿Y qué es lo que hace? Sí. Vale. Vamos a ver un poco lo que sería la informática forense. Aquí pongo la definición formal, ¿vale? Pues es una ciencia que se encarga de ver qué es lo que pasa en todo este tipo de dispositivos, ¿vale? Dispositivos móviles, ordenadores, porque al final hemos dicho que todos estamos conectados. Ya la gente, cuando quiere realizar algún tipo de amenaza, va directamente al WhatsApp y la hace, ¿vale? O por correo electrónico. Ya no se lo dice nadie a la cara. Entonces, nosotros nos encargamos de recoger todas esas evidencias y decir realmente sí, se ha enviado desde este dispositivo a esta hora y ha sido esta persona, ¿vale? Aquí pongo la definición formal de lo que es un perito judicial, ¿vale? Nosotros hacemos un análisis técnico de esas evidencias, ya puede ser un dispositivo móvil, hacemos lo que sería el informe pericial y vamos al juzgado y se lo presentamos al juez, ¿vale? Porque los jueces saben muchísimo, pero no pueden saber de todo. Entonces, le hace falta una ayuda a nivel técnico que se lo explique. Y esta sería también la definición formal de lo que sería una evidencia electrónica, ¿vale? Súper importante. Al final, ¿cómo la tratamos nosotros, no? Tenemos una serie de reglas, ¿vale? Estas son mis seis reglas de oro. Tiene que ser una cosa que sea creíble, ¿vale? Un dispositivo en concreto que sea de esa persona. Tiene que ser admisible. Al final, si la queremos llevar a un juzgado, ¿vale? Tenemos que seguir todos los procedimientos de lo que sería, en este caso, la cadena de custodia de las evidencias. ¿Por dónde ha pasado, por ejemplo, ese dispositivo móvil? ¿Quién lo ha tenido? ¿Quién lo ha manipulado? Ahora vamos a hablar largo y tendido de la manipulación. Tiene que ser auténtica, fiable, completa. Y un aspecto muy importante, tiene que ser repetible. Al final, nosotros somos técnicos, nos basamos en un método científico para que si yo, como periodo, hago un análisis técnico de una evidencia u otro periodo cualquiera, siguiendo los pasos que yo he realizado, llegue a la misma conclusión. Esto es fundamental. Tiene que ser repetible. Y después de esta serie de definiciones formales, vamos a ver cuál es la problemática, ¿vale? Utilizo dos vertientes. Primero, cómo se debe presentar una evidencia electrónica, que es fundamental para todo tipo de casos de acosos, extorsión. Es fundamental saber qué es esa evidencia electrónica. Y también esto me sirve para poner una serie de casos reales que pasan hoy en día, ¿vale? Con los elementos informáticos. Bueno, aquí pongo una frase de una magistrada, ¿no? Que realmente las tecnologías se le han echado a todo el mundo encima, ¿vale? La justicia hoy en día no está preparada. Es una cosa que nosotros los peritos lo estamos viendo todos los días en los juzgados, ¿vale? Hay que hacer leyes más acordes a la actualidad. Porque las tecnologías avanzan súper rápido, ¿vale? Pero las leyes no avanzan al mismo nivel, ¿vale? Es una cosa que yo creo que todos sabemos. Y vamos un poquito a poner varios ejemplos de estas pruebas electrónicas. Por ejemplo, sería fácil manipular un SMS. Vamos a verlo. Tengo aquí un vídeo. Esto es simplemente una página web, ¿vale? Yo pongo ahí el número de teléfono al que quiero enviar un SMS, ¿vale? Con lo que sería el código del país y todo. Y yo puedo... El sender ID sería, pues, el otro número de teléfono, ¿vale? Si nosotros lo tenemos agendado, ese número de teléfono, nos va a aparecer como esa persona que es nuestro contacto, ¿vale? Esto es bastante importante. O, si no, puedo poner directamente, no sé, Ayuntamiento de Madrid. Y a la otra persona le va a venir como Ayuntamiento de Madrid. O Policía Nacional. Eso ya depende de lo incauto que sea la persona que lo reciba, que se lo crea o no, ¿vale? Pero es que esto es un sistema totalmente gratuito, ¿vale? Que podemos acceder y podemos enviar SMS a quien queramos, ¿vale? A cualquiera de nuestros contactos, por ejemplo. Entonces, muchas veces se presentan estas evidencias con pantallazos, ¿vale? Se van a la policía y dicen, o directamente con el dispositivo móvil, mira, he recibido este SMS. Y se lo cogen. Pero luego van a nivel judicial y dicen, esto no tiene ninguna pericia de la informática que realmente diga si esto ha sido enviado por esa persona o no. ¿Vale? Esto es muy importante. Y siguiendo con más ejemplos, hemos visto los SMS y los e-mails, ¿vale? Los e-mails, tres tantos de lo mismo. Aquí vemos, por ejemplo, a ver, lo paro, lo paro. Vale. Bueno, no se ha visto, lo pongo aquí. Aquí yo pongo, por ejemplo, pues Bill Gates, ¿vale? Pongo aquí arriba, en la parte de arriba podéis ver, este es el nombre que le aparece cuando alguien recibe un correo electrónico, pues su nombre, ¿no? Tenemos Bill Gates, tenemos la dirección, ¿vale? Del dominio de Microsoft. Aquí pone Bill, puede poner lo que sea. Yo he hecho, hicimos pruebas de concepto en su día, esto ya prescrito, con el Rajoy, ¿vale? Y realmente, para ver si funcionaba o no. Y realmente funcionaba. Le ponemos el correo de destino, le ponemos algún asunto, le podemos adjuntar documentos, que también muchas veces cuando nos adjuntan documentos tienen algún tipo de malware, o bicho, o virus, ¿vale? Y ya directamente escribimos un texto y lo enviamos. Y esto es un formulario de una página web, ¿vale? Y esto ya llega, esto ya se ha enviado, y nosotros abrimos nuestro correo electrónico, ¿vale? Y parece totalmente lícito, ¿vale? Aquí, si cogemos y presentamos un pantallazo delante del web, pues es que incluso se lo puede creer. Y dice, ah, pues sí, mira, aquí viene Bill Gates, que me ha escrito un correo electrónico. No, ¿vale? Hay que analizarlo. Esto a nivel forense, nosotros lo vemos, y vemos si se ha enviado desde los servidores correspondientes o no. Vamos a otro ejemplito, que siempre me gusta mucho. Vale. Contenido multimedia, ¿vale? O sea, ya todo el mundo conoce Photoshop, más o menos, software de edición de fotos, que más o menos es fácil retocar las fotos, ¿no? Se utiliza mucho para retoques. Pero yo lo traigo directamente con un teléfono móvil, ¿vale? Esto es un teléfono móvil que ya la gente puede manipular lo que sería una foto con estas dos personas. ¿Se ha visto? Vale. Aquí hacemos esto todo con el dedo, ¿vale? Esto. Cogemos, borramos una persona, ¿vale? Y ahora vamos y vamos a poner otra persona, ¿vale? Esto puede servir, pues, para hacer un montón de cosas. O sea, yo puedo chantajear a alguien, ¿vale? Y esto se ha hecho en cinco minutos. Chantajear a alguien diciendo, mira, ¿qué te he visto en esta discoteca tal día con esta persona? Y aquí está la prueba. Y eso es mentira. Ha sido una manipulación. Y lo ha hecho directamente con su teléfono móvil. Coge otra fotografía, ¿vale? La encuadra. Esto está hecho en minutos. Elimina a la otra persona y al final la va cuadrando, le va dando una serie de filtros y es que parece real. Y se ha hecho en cinco minutos con un teléfono móvil. ¿Vale? Entonces, que es muy fácil manipular. Ya no hace falta ser un gurú de Photoshop y nada, no. Esto es un programa gratuito que nos podemos descargar a cualquiera y podemos hacer esta manipulación. Y al final, pues, queda bastante bien. Se enfoca mucho en dejarlo fino, pero, vamos, yo ya me lo hubiese creído mucho antes. ¿Vale? Y al final, pues, la foto, pues, queda así. Que parece que realmente han estado juntos, ¿no? Estas personas. Bueno, seguimos con más tipo de evidencia, ¿vale? Que es la que más nos encontramos. Y esta es tele, o sea, WhatsApp. ¿Vale? ¿Es fácil manipular los mensajes de WhatsApp? Pues, sí, realmente es muy fácil. No hace falta ser un experto informático, tener la última tecnología, trabajar con la base de datos de WhatsApp. No, nos podemos bajar otra aplicación, ¿vale? Nos instalamos en nuestro teléfono y podemos hacer algo como esto. Bueno, si no se me va la presentación. Vale. Vale, lo tenemos aquí. Vale, pues, aquí hay una conversación, ¿vale? Entre dos personas. Esto es la aplicación ya que manipula el WhatsApp por detrás, ¿vale? Esto lo vamos a hacer aquí, pero luego vamos a abrir nuestro WhatsApp y va a aparecer todo como aparece aquí, ¿vale? Entonces, una conversación con una persona, llega la otra. Hay que decir que lo que nosotros escribimos está en verde, ¿vale? Está en vuestra parte de la derecha, ¿vale? Y lo que la persona responde está en la parte de la izquierda. Entonces, fácilmente... Si la otra persona modifica ese mensaje, ¿vale? Va a cambiar ese... Bien, y tú, pues, por lo que sea. ¿Vale? Puede modificar la hora. También esto es muy importante, el tema de modificaciones de hora. Y también puede modificar lo que él escribe, ¿vale? Lo que sea. Esto, incluso puede borrar mensajes. Eso también es muy importante. Una conversación es bastante diferente si cogemos y borramos uno de nuestros mensajes y solamente dejamos su mensaje, ¿vale? Entonces, esto se ha hecho en dos minutos, abres el WhatsApp y te aparece todo tal cual, ¿vale? Es muy fácil manipular. Todo esto, aplicaciones, por supuesto, gratuitas. Redes sociales, ¿no? Redes sociales. Es fácil secuestrar una red social. Depende de cómo tenga la configuración de seguridad, ¿no? Si tenemos mucha seguridad, pues, va a ser más difícil. Pero si tenemos... Lo dejamos prácticamente con lo mínimo, pues, podemos hacer esto. Hemos accedido a una aplicación, un formulario web, que tampoco quiero enseñarlo, ¿vale? Y hemos dicho que queremos obtener la contraseña de este usuario en concreto, de Instagram, ¿vale? Entonces, bueno, al tiempo nos va a llegar un correo electrónico, tarda, bueno, relativamente poco, y ya nos llega a su cuenta, o sea, esa es su cuenta con su contraseña, ¿vale? Utilizan técnicas, ¿vale? Para extraer la contraseña. Si no lo tenemos bien configurado, pues, es muy fácil. Entonces, simplemente, entran en Instagram, ¿vale? Está en la aplicación oficial, ponen la contraseña que le ha dado este servicio, y hacen login y ya pueden acceder a todas sus cuentas, directamente, ¿vale? Pueden escribir comentarios en su nombre, pueden seguir a otra gente, lo que sea, ¿vale? Realmente fácil. ¿Y qué más podemos hacer? Pues, páginas web. Me va a decir, pero bueno, Lory, en una página web podemos poner muchísimas cosas, ¿vale? Podemos poner cosas falsas de otra persona, podemos clonar o copiar una página web, pues, por ejemplo, de Facebook, y hacer que su usuario meta su dato de ingreso y que nos lo envíe a nosotros y poder manipular todas sus cuentas, ¿vale? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, eso se hace también relativamente fácil. Esto lo podría haber puesto a nivel web, visual, pero me gusta esta forma que lo hace aquí, porque lo hace en dos pasos, es muy sencillo. Aquí estamos copiando la web de Facebook, la original, ¿vale? Y nos vamos a crear esa web, pero vamos a hacer que los datos que introduzca la persona no lo envíe a nosotros, ¿vale? Y esto lo hacemos, pues, muy poco tiempo. Aquí le decimos dónde queremos que nos ponga ese contenido, porque se hace la descarga de la página web de Facebook. En verdad, solamente se lo hace el de la página de login, ¿vale? Pero luego vamos a ver que queda bastante creíble. Se ha hecho la descarga, ¿vale? Vamos a avanzar un poquito más. Luego pone esa página en un servidor que tiene esa persona y ya puede acceder. Lo que se suele hacer es que se envía un enlace acortado, ¿vale? Nosotros cogemos, podemos enviar, no sé, por WhatsApp, un enlace acortado. Métete aquí que he puesto unas cosas nuevas. Entonces la gente entra y ve esta página y dice, ¿sabes? Es que es igual. Menos por la barra de direcciones. Esto es lo único que cambia, ¿vale? Pero si alguien está despistado, pues no se da cuenta. Mete su usuario y contraseña y al final, ¡pam! Ya tienen toda tu vida, ¿vale? En Facebook. Y bueno, pues, ya hemos terminado esta parte. Y me gusta poner esto, ¿vale? No sé si alguno de aquí sois ahogados. ¿Trabajáis como ahogados, alguno? Vale, pues, este es un método de impugnación. Bueno, un ejemplo de cómo se pueden impugnar unas evidencias que se presentan, pues, con pantallazos. ¿Vale? Esto es un ejemplo que tengo yo. Si queréis, le podéis hacer una foto, lo podéis mejorar, ¿sabes? Que, bueno, esto lo he hecho en colaboración con mi madre, que es ahogado. Y, bueno, siempre todo es mejorable, ¿no? Y nada, ¿por qué? Porque nosotros entendemos que no se pueden presentar evidencias, ¿vale?, con pantallazos. O sea, realmente es bastante peligroso y te lo pueden echar fácilmente atrás en el juzgado, ¿vale? Y es importante que nuestros clientes lo sepan. Y nada, después de esto voy a poner un ejemplo de actuación ante una sextorsión, ¿vale? Esto lo ha hecho un compañero mío de la asociación, que se llama Bruno Junca. Y son una serie de pasos, ¿vale?, que si sufrimos este tipo de delito, ¿vale?, pues una serie de consejos que podemos llevar a cabo, ¿vale? Muchos son de sentido común, pero cuando estamos dentro, cuando lo sufrimos, nuestra perspectiva cambia, ¿vale? Tenemos que tener mucha calma. Y aquí ese sería el primer paso, ¿vale? El primer paso es tener calma, ¿vale?, respirar, no alentarnos, intentar ganar todo el tiempo posible. Entiendo que ya todo el mundo sabe que es una sextorsión, ¿no? ¿Alguien me lo define? ¿Qué sería una sextorsión? ¿Me habéis dicho que sí? Bueno, pues al final, todo el mundo lo sabe, ¿no? Al final te pueden tener un contenido tuyo privado, ¿vale?, y decir, pues si no me das este dinero, pues cojo, lo publico en internet y todo el mundo lo va a ver, ¿vale? Dame este dinero o haz esto o haz lo otro, simplemente, ¿vale? Entonces, es muy importante tener calma, ganar todo el tiempo posible, ¿vale? Al final, tenemos que tener cautela con cómo tenemos contacto hacia esa persona, a esta persona que nos acosa, ¿vale? Pues todo eso, intentar hacer un bloqueo de todas las redes sociales, capturar todas las evidencias posibles, si es con un experto informático, mucho mejor, ¿vale? Hacer una denuncia en esa red social de ese perfil, en las autoridades, si... Las autoridades vendrán un poco más adelante. También puedes crear una serie de alertas, ¿vale?, en Google. ¿Por qué? Nosotros, ¿cómo creamos una alerta? Si Google tiene una parte que se llama Alert, ¿vale? Ahí si ponemos, hacemos una configuración de nuestro nombre, si alguien pone algo con nuestro nombre, nos va a llegar un correo electrónico, ¿vale? Eso, fácilmente, buscando en Internet, os sale como cómo configurar una alerta con mi nombre. Ponéis eso y seguís una serie de pasos y si ya lo tenéis, cada vez que alguien ponga algo en Internet con vuestro nombre, os llega una alerta, ¿vale? Proceder a realizar la denuncia y luego un consejo, ¿vale? Esto cada uno lo puede tomar como quiera, es explicarlo incluso a vuestros propios contactos. En Facebook he sufrido una sextorsión, sextorsión, me ha pasado esto porque si al final la persona, esta persona, si tú no realizas esa serie de pagos o lo que esté bien oportuno, pues lo van a publicar, ¿vale? Y es mejor que digan, bueno, pues mira, yo he sufrido esta sextorsión, ¿vale? Esta persona ha cogido una serie de documentos míos, ficheros y tal, y ya está. Y bueno, he intentado hacerlo lo más rápido posible. Con esto ya termino. Y nada, muchas gracias por la oportunidad y nada. Bueno, buenos días. Mi nombre ya tardes. Mi nombre es Sara García, soy presidenta de Stop Haters. Stop Haters es la primera asociación contra el acoso en España. ¿Y qué es el acoso? ¿Y qué es el ciberacoso? Bueno, el ciberacoso es una problemática que va en auge, puesto que cada vez somos más los usuarios de Internet, de redes sociales y todo el mundo ya tiene un smartphone con Internet en el móvil, ¿no? Entonces creemos que es una problemática... Se ve un poco mal la diapositiva, así que bueno, voy a intentar explicarlo ya a viva voz. Pero bueno, creemos que es una problemática del siglo XXI y esa problemática, como os he contado ya, se basa en precisamente el auge, el incremento de usuarios de Internet. Solo en España somos 39,5 millones de usuarios. Yo no sé dónde está la población, más o menos un 44, 45 millones. Es decir, es un 80 y muy largos por ciento las personas que utilizan Internet. De esos 39,5, 27 millones son usuarios activos de redes sociales. Es decir, muy poca gente ya no tiene Facebook, Instagram, Snapchat o aunque sea un Gmail. Y la edad media de utilización es de 43. Si sumamos las personas mayores y las menores, nos encontramos en realidad con que 43 años es justo el término medio, empezando desde cero años. Por lo tanto, son muchos los menores o gente joven que tiene estas herramientas muy a mano y que muchas veces no saben cómo utilizarlas o los padres no saben cómo limitarlas. Que ahí también vemos una problemática bastante amplia en el ciberacoso. ¿Y qué es? Bueno, pues el ciberacoso es cualquier hostigamiento, humillación, insulto a través de redes sociales. Pero de adulto a adulto. Si no, se llama bullying. Y es una diferenciación muy importante porque el bullying va por la ley penal del menor, acoso por el código penal, que todos los que estamos aquí estaríamos sometidos a él. Entonces, sí que es importante hacer esta diferenciación que aunque la ley penal del menor, no me voy a extender aquí mucho, pero aunque la ley penal del menor sí que en casos de más de 14 años ya aplique condenas o penas como si fueran adultos, aún no ha llegado que sean todos los casos. Por lo tanto, sí que es importante deciros que nosotros solo nos dedicamos de adulto a adulto. En casos penales, en formación y eso a todo el mundo. Y luego, ¿por qué nacimos? Pues nacimos por un cambio legislativo muy importante. En 2015 se reformó el código penal y entran estos delitos donde se castiga el odio, se castiga el hostigamiento en internet o en cualquier medio electrónico. Entonces, nos pareció muy importante acaparar este huequito que había para poder ayudar a todas las víctimas que no saben dónde acudir cuando están sufriendo una situación de acoso en la red. Vamos a hablar un poco de perfiles. Yo no sé si... La verdad que no he tenido la suerte de ver todo el seminario completo y entonces no sé si se ha hablado de perfiles o no. Pero bueno, nosotros por nuestra experiencia hemos querido establecer unos tipos de stalkers y unos tipos de víctimas. Voy a empezar por las víctimas, que es más corto. Víctimas, cualquiera de los que estamos aquí. Todo usuario de internet es potencialmente víctima de cualquier situación de acoso en internet. Sí que es cierto que los colectivos susceptibles pues siempre son más susceptibles, valga la redundancia, a ser acosados por internet. Ya sea, pues discapacitados, mujeres, personas con enfermedades. Entonces, todo esto sí que es verdad que puede ampliar el ratio de víctimas. Y luego sectores concretos, pues movimientos contra la homofobia o movimientos contra ciertos sectores en el fútbol. Todo esto también puede hacer que ascienda el porcentaje de potencia de víctima. Y el stalker. ¿Qué es un stalker? Pues un stalker es un odiador. Es una persona que se divierte o que le gusta molestar, en realidad es molestar a otros a través de las redes sociales o de internet. Cierto es que no es lo mismo molestar que hostigar, humillar, insultar, etc. Pero bueno, eso ya luego iría encrechendo y veríamos a ver dónde estaríamos hablando de determinados tipos penales. Pero bueno, hemos querido hacer así un pequeño resumen para identificarlos y hablaríamos del stalker rechazado. Es una persona que, con motivos o no, se siente rechazado por su víctima. Ya sea porque no ha querido quedar con él y se habían conocido en Tinder. O ya sea porque le han echado del trabajo y quiere fastidiar a su jefe a través de redes sociales véase el tenedor o TripAdvisor. Luego tenemos al stalker enamorado. Este es muy peligroso porque no es consciente. Él se cree que su insistencia va a llevarle a conseguir su fin. Y claro, llega a ser tan insistente y tan molesto que incurre en un delito. Y diréis, ¿cómo puede la gente? Sí, sí, pueden. Y luego está el resentido, pues que tiene celoso, envidia. Igual, no siempre. Es verdad que normalmente donde más lo vemos es en planos afectivos. Relación, ex-relación. Pero bueno, también puede haber celoso, envidia, por trabajo, por físico, por éxito. Hay muchos tipos de celoso, envidia o resentimiento. Y luego está el depredador que efectivamente, pues su fin, el fin de su hostigamiento es un fin sexual. Ya sea agresión, abuso o en su cabeza está el poder conseguir ese acto o esa relación. ¿Cómo actuamos frente a la coche? En realidad, mis compañeros de Stop Violencia ya lo han dicho todo, pero bueno, voy a reiterar un poco. Sí que es cierto que hay que reconocer la situación. Una de las grandes problemáticas que nos encontramos en estos casos es que la propia víctima no sabe que está siendo acosada y esto es un problema. ¿Cuándo estamos siendo acosados? Pues en el momento en el que algo se sale de lo normal. O sea, no podemos recibir 35 llamadas al día. Eso no es normal. No podemos recibir insultos constantes en redes sociales porque tampoco es normal. Entonces, más o menos, dentro de un encuadre de sentido común que no es otra cosa, podemos determinar que estamos en una situación de acoso, ciberacoso. Recopilar pruebas. Efectivamente, con capturar no es suficiente. Ahora tenemos la suerte que como todavía los juzgados no están muy puestos en la materia, vamos a coger el arranque y vamos a hacerlo bien. aunque sí que es verdad que hay casos que se están aceptando y hay sentencias condenatorias con solo capturas de pantalla, pero lo ideal sería certificar estas pruebas como ha contado mi compañero, así que aquí ya no voy a entrar. Tercero, una vez que hayamos recopilado las pruebas, ignorar. O sea, no hay que alimentar nunca al troll. Si una persona está pesada por Instagram o por Facebook, no le contestéis. Y si no para, le bloqueamos. Si para, bueno, pues podemos ignorarle y dejarlo así. Pero no entremos a alimentar, es lo que buscan. Quinto, ya he hablado de bloquear, quinto sería buscar asesoramiento. Sí que es importante lo que os digo, una vez que se haya reconocido la situación, pues más o menos, ya sabemos cómo podemos actuar, pero siempre es, lo ideal siempre es buscar un asesoramiento para que nos indiquen si es un caso que se puede llevar a un juzgado o no, o simplemente mandar una notificación. Hay veces que se soluciona así. Nos ponemos en contacto con el agresor, oiga, mire, fulanito, que lo que está haciendo usted puede incurrir en un delito, cese y cesan. Entonces, hay que ir dando pasitos poco a poco porque llevar todo esto a los juzgados y ya están colapsados, pues os podéis imaginar. Y por último, si persiste, si aún así no para, denunciamos. Hay dos formas para denunciar, pues podéis acudir a un abogado y ponemos una querella con toda la prueba o a las autoridades. No es porque sea abogada, pero yo, sí que, evidentemente, aconsejo que pongamos una querella por una cuestión fácil. Es más estratégico que otra cosa. Si ponemos una querella ya vamos con toda la carga probatoria en la querella. Y el juez, que puede tener 64 años, no saber lo que es Instagram y no haber tenido smartphone hasta los 51, mira la querella y le es más fácil que si le llega una denuncia, tiene que oficiar a la policía, que si la IP se les escapa. O sea, pensemos que hay un salto generacional muy grande entre los que están con el martillo y los que están en los estrados. Y, muy importante, probar la afectación. No sé si de esto se ha hablado, pero sí que es verdad que una de las pruebas del ciberacoso es cambiar los hábitos cotidianos y la afectación psicológica. ¿Cómo se demuestra esto? Pues el simple hecho de cambiar de casa, de cambiar de teléfono, de cambiar la cuenta de e-mail, de cambiar una contraseña. Eso sería considerado un cambio en la habitualidad. Y hay que probarlo también, es importante probarlo para que se den todos los requisitos, todos los delitos tienen unos requisitos, pues habría que ir haciendo check y para tener cuantos más check mejor, pues habría que hacerlo. Luego, estrategias legales, pues lo que os digo, sí que es importante probarlo todo y probarlo bien, porque si no, nos lo pueden echar para atrás y si para la víctima ya es difícil denunciar, imaginaos después de todo el proceso que al final haya una libre absolución. Entonces, es importante la pericial psicológica, si nuestro cliente o víctima tenemos la sensación de que puede de verdad tener unas secuelas que vaya a un perito psicológico, nosotros, por ejemplo, en la asociación es un servicio que tenemos para las víctimas, certificamos las pruebas con peritos informáticos y solicitar medidas cautelares, súper importante. Si nada más presentar una denuncia o una querella por una cuestión de acoso solicitamos la medida cautelar y la conseguimos, la ley ha cambiado, no la ley, la jurisprudencia o la praxis ha cambiado. Antes, mirar un estado de WhatsApp no era un quebrantamiento, ahora sí. Dar un me gusta en Facebook puede ser un quebrantamiento. Mirar las historias de Instagram puede ser un quebrantamiento. Entonces, todo esto es muy importante porque en el momento en el que a mí una persona desde un perfil falso puede ser, por supuesto, imaginaos, yo lo dejo con mi expareja, le pido por favor que me deje en paz y esta persona se hace otros perfiles y me ve, ve mi estado, ve mi... Da igual, yo tengo el derecho a hacerlo. Eres tú quien tiene una medida cautelar de incomunicación. Eres tú quien no debe mirar, no yo. Es súper importante metérselo en la cabeza tanto a víctimas de violencia de género que les cuesta, pero si voy a un bar y está él, ¿qué hago? ¿Cómo ha llegado el primero? Ya, pero él ha cometido un delito o un presunto delito es él el que se tiene que ir. Eso siempre hay que metérselo mucho en la cabeza porque es verdad que cuesta, pero es lo que os digo, ha cambiado, estos supuestos han cambiado y es súper importante saber que eso, un simple me gusta puede incurrir en otro delito de quebrantamiento de medida cautelar o de condena. Y soluciones, porque todo tiene solución en la vida, aunque sea lenta, pero bueno, nosotros sí que creemos que el ciberacoso se soluciona mediante la educación. Si enseñamos a los pequeñitos que detrás de las pantallas hay personas y que esas personas pueden sufrir si leen X cosas, a lo mejor dejan de hacerlo porque un perfil no deja de ser una persona. Entonces creemos que la educación en centros escolares y sobre todo a edades tempranas es donde debería ocasionarse el cambio. y a los padres porque claro, nos encontramos con que ahora cada vez somos padres más mayores encima. Entonces nos encontramos con que ahora un niño de seis años sabe hacer más que una persona de 34. Si yo como madre, que no soy madre, pero si yo como madre no sé enseñarle a mi hijo a utilizar bien las redes sociales o todo lo que tiene dentro de un smartphone que es mucho más allá que redes sociales, no voy a solucionar el problema. Entonces yo como madre tendré que conocerlo que le estoy entregando a mi hijo que en España a la edad media para dar un smartphone es de nueve años que ya es una pasada. Entonces también la concienciación, efectivamente concienciar a la sociedad de que este es un problema que tiene solución y que se soluciona mediante la educación, la formación y el entendimiento y sobre todo el respeto hacia los demás. Y por último la disuasión. ¿Qué es la disuasión? Pues si empezamos a trabajar contra estas personas que hacen mal en un terreno donde antes era todo libre y donde la libertad de expresión parece que es el canto mañanero, pues podemos conseguir que todos aquellos que han hecho mal vean que eso tiene consecuencias y entre la educación, la concienciación y que disuadamos a los que ya lo han hecho o a los amigos de los que lo han hecho yo creo que se puede solucionar. Entonces bueno, con esto a cabo, bueno, somos stop haters como os he dicho antes y nos dedicamos a esto. Esperamos de verdad algún día tener que dejar de dedicarnos porque creo que es un problema que tiene solución y eso a mí me da esperanza pero bueno, de momento aquí nos podéis encontrar y estamos dispuestos a todo. Gracias. Gracias.